Nacional. La asambleísta Margarita Arotingo dijo que podrían tener consecuencias perjudiciales a los pequeños emprendedores y a los informales. Intervención número veintidós escuchamos a la asambleísta Inés Alarcón. La industria nacional porque se excluyen textiles, línea blanca, metalmecánica y largos plazos de grabación como en los vehículos. Quiero puntualizar en el tema del medio ambiente. El tratado de libre comercio ayuda a reforzar los compromisos internacionales y la potestad de regulación del Estado en materia de medio ambiente. Así lo expresa explícitamente tanto el anexo de excepciones al trato nacional como también el capítulo de cooperación para inversiones. De la misma manera en el ámbito de inversiones, considerando la importancia de destacar la inversión verde, el artículo nueve punto tres del capítulo de cooperación de inversiones, establece la disposición, reconociendo la importancia de promover la inversión para el crecimiento ecológico, las partes se abstendrán de relajar las medidas ambientales para fomentar la inversión de los inversores de la otra parte. A tal efecto, cada parte no deberá renunciar o de otro modo derrogar las medidas ambientales como un estímulo para el establecimiento, adquisición o expansión de inversiones en su territorio. Es decir, que bajo ningún concepto, ninguna inversión puede ir en menoscabo del medio ambiente. Además, existe un preacuerdo de cooperación de hasta mil millones de dólares para apoyar los proyectos sociales y de seguridad. Este tratado de libre comercio traerá empleo, inversión y recursos para afrontar esta guerra que vivimos. Una guerra que no sólo se da por la violencia y las drogas en las calles, sino porque atrás de eso hubo casos como Arroz Verde, Inna Papers, León de Troya y hoy Metástasis, señores, que crearon grandes máquinas para lavar dinero y ahora lavan su rostro dando cátedras de transparencia. Es importante, señores asambleístas, tomar en cuenta que es nuestro deber dar nuevas oportunidades para nuestro país, que garanticen condiciones de vida digna y qué mejor hacerlo a través del fortalecimiento del sector comercial, industrial, empresarial, con la aprobación de este tratado de libre comercio, creando nuevas fuentes de empleo, fortaleciendo a las pequeñas y medianas industrias a través de la potencialización de la oferta exportable del país. Es nuestro momento de decirle sí a un mejor Ecuador y a un nuevo Ecuador. Gracias.